Al final el tiempo de partido pesó sobre el Dubra, porque nosotros tenemos gente técnicamente muy buena y en el momento que marcamos un gol nos hacemos muy fuertes y tenemos gente que finaliza muy bien. Entonces, bueno, excesivo, el partido fue muy trabado, muchas faltas, casi no se pudo jugar y nosotros sabíamos que la opción estaba en marcar el primer gol y luego, pues con la gente que tenemos, siempre tenemos muchas oportunidades de marcar. Entonces, bueno, creo que al final se vio la diferencia entre los dos equipos. Pues insisto, creo que el partido en los primeros 45 minutos casi no se jugó, muchas faltas, excesivas faltas y parones y balones fuera y fútbol muy directo, era muy difícil enlazar dos pases y eso dificulta mucho la organización del juego y eso fue lo que en un momento dado nos llevó a tener problemas en la construcción del juego, pero bueno, también fue un poco por mérito por ellos, por cómo trataban el partido, cómo lo perfilaron. Pues casi sí, lo que estamos viendo por los equipos que más trabajo nos están dando son los equipos que no quieren jugar, que traban un poco el partido, juegan muy directo, intentan que nosotros no le hacemos las jugadas, entonces eso favorece a ese tipo de juego. Una de las cosas que hablamos en el descanso fue que la recomendación al equipo era que hiciéramos nuestro partido, que no entráramos en el de ellos, porque ellos nos estaban llevando hacia esa situación. En la segunda parte creo que el equipo lo interpretó bien y decidimos hacer lo que nosotros queríamos hacer y eso fue lo que nos llevó a marcar el primer gol y luego acabar ganando el partido.